Vuelvo a ti Vuelvo a ti Te pido de rodillas Que me des una oportunidad La oportunidad De mi vida Te quiero sentir Ese amor que soñes Ese amor que anhelas Que solo contigo Quiero vivir Sentir, apreciar Que me hagas salir De mi diario anda Vuelvo a ti Con la esperanza Con mi alma vacía Llena de agonía Porque te hice sentir Te pido mi vida Que no seas prohibido Y me dejes entrar En ti Por lo que te hice sentir Hace momentos Y quisiera remediar Amor lo sé Que no he sido capaz De valorarte Y amarte Como lo hiciste por mí Lo merezco Y hoy me arrepiento Día y noche Llorando por ti Pero te pido lo que lleve a mi amor Que necesito mi amor Un amor como tú no hay Te sorprendí Te sorprendí Alberto Díaz Y sensación Ave María Sabor Vuelvo a ti Te pido de rodillas Que me des una oportunidad La oportunidad La oportunidad De mi vida Porque quiero sentir Oh Vuelvo a ti Con la esperanza Con mi alma vacía Llena de agonía Por lo que te hice sentir Te pido mi vida Te pido mi vida Que no seas prohibido Y me dejes centrar En ti Ese amor que soñé Ese amor que anhele Que solo contigo Quiero vivir Sentir Sentir Apreciar Que me hagas salir En mi diario Mandar Por ti Hoy me arrepiento Por lo que te hice sentir Aquel momento Y quisiera arrepentiar Amor lo sé Que no he sido capaz De valorarte Y amarte Como lo hiciste por mí Y yo merezco Y hoy me arrepiento Día y noche Llorando por ti Pero te pido Lo que te haya Mi amor Que necesito Mi amor Un amor Como tú No hay Hey Mónica Ramírez Mete mano ahí Amo María Alberto Díaz Mi sensación Hey Sabón Mónica Ramírez Mi amor Yo te pido Una oportunidad De rodillas te pido Amor que me perdones Te arrepiento por todo lo que te hice sentir Y sufro y sufro Dame una oportunidad Mi amor yo te pido Una oportunidad Día y noche llorando Dame una oportunidad Te arrepiento por todo lo que te hice sentir Dame una oportunidad De expresar mi amor por ti Mónica Ramírez Sensation Mónica Ramírez